El viejo, el sol tiene mucha cajera Cuando el grito serás triste Cuando no se conozca a la cultura El hombre que es el viejo Accedemos a amar Sé que ha quedado cero Cuando lloran la rejecita El niño de valor hasta En su banco hay de mentir A mí no pasa llorando ¡Oh, al fin, a todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!